saludos mis amigos bienvenidos una vez más de nuevo vídeo en mi canal de youtube hoy voy a tratar sobre un gran músculo estadounidense en judío o de inmigrantes hoy se conoce de una región hoy día como ucrania rumanía y padres se radicaron en los ángeles california en el lado oeste donde nació este gran músculo de nosotros con un gran trompetista como es el arte fue fundador y director de la y juana y juana brad el arte con la práctica también fue cofundador del sello en el récord no se caracterizó el arte por ser un cantante sin embargo las cosas que pasan en el mundo de la música grabó esta canción a solicitud del el público que vio un vídeo y bueno fue hecho este tema musical con la juana brad y él tocando la trompeta y haciendo la parte vocal un gran clásico vamos a disfrutar esta balada y después sigo comentando y 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 In love, in love with this guy If not, I'll just die Tell me now, is it so? Don't let me go last to none My hands are shaking there My heart keeps breaking us I need your love I want your love Stay open in love, in love With this guy If not, I'll just die If you like the content of this channel, I invite you to subscribe if you haven't done it. Dale me gusta, comenta y comparte para que así llegue a más usuarios. Y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise tan pronto haya contenido nuevo. Gracias. Bien, amigas y amigas, ahí teníamos a Herb Albert. Y la supona Brass. Álbum The Big Brass del año 1968. El tema le pertenece a Bob Bacca y David Hall. Arreglos al propio Bob Bacca. De hecho, si le prestaron atención a la canción de David Hall. Habrán notado que son muy característico de Bob Bacca. Todas sus composiciones y arreglos, esa melodía muy suave, muy acompasada, en sobresalto. Y aquí lo pudimos notar. El tema es del año, como les dije, 1968. Un grato recuerdo, mis amigos. Herb Albert fue elevado al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2006. Ha recibido innumerables reconocimientos, tanto por su ventas como por su legado a la música. Al momento de grabar este video, cuenta con 89 años de edad. Salga vida al maestro Herb Albert. Todo su legado. Bien, mis amigos, dicho todo esto, no me resta más que decirles, pero hasta la próxima, si Dios quiere. Y como siempre les digo, cuídense mucho, que de los buenos seamos pocos. ¡Suscríbete al canal!